Música 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 Como yo soy de Valledupar La tierra querida de Pedro Cancio Como yo soy de Valledupar La tierra querida de Pedro Cancio Si quieres también te enseño a bailar Paseo si me regalo, vallenato Si quieres también te enseño a bailar Paseo si me regalo, vallenato Ay no pierdas la idea, Rosa María Paseo si me regalo, vallenato Ay no pierdas la idea, porque es verdad Paseo si me regalo, vallenato Si quieres también te enseño a bailar Paseo si me regalo, vallenato A bailar y vallenato Música 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 Música